Hola, yo soy Benito Molina. En mi infancia, la verdad, quería ser oceanógrafo, oceanólogo, que es estar cerca del mar. El mar siempre ha sido una constante, o sea, la búsqueda para mí de la vida ha sido el mar y pues de chico pensaba que iba a ser por la ciencia y acabó siendo por la cocina. Bueno, mis estudios de cocina vienen, los profesionales, vienen de un lugar que se llama New England Culinary Institute en Vermont, que esto es al norte de Estados Unidos. Ahí conocí a un personaje que se llama Michel Le Bourne, que es un maître tisinier de France, que es un gran maestro, fundador de esa escuela, y se dio cuenta que hablaba francés y me ofreció trabajar en Francia y él fue el que me abrió la puerta para trabajar en la Bretaña francesa, de donde viene pues mucha de mi formación del manejo de pescados y mariscos. En la parte no profesional, pues entré a los 15 años al Maxims de París en la Ciudad de México, de garrotero, ponía mantequilla, quitaba platos sucios, y trabajé en un comedor que era muy formal, los maîtreos estaban de smoke, un guante blanco, todo el asunto, y atrás en la cocina existía este fuego, gritos, mentadas de madre, y que esos de ahí atrás se la están pasando mucho mejor, ¿no?, que los que están enfrente. Entonces, siempre me quedó esa duda, y después, por azares de la vida, me metí a estudiar economía, estudié economía dos años, y un día, literalmente, viendo las estrellas, decidí que quería regresar al Maxims, pero a la cocina, renuncié en el banco donde trabajaba, y me fui al Maxims a probar suerte en la cocina. Tuve mucha suerte, porque el chef no hablaba español, y pues yo sí hablo francés, entonces me convertí pues en su mano derecha instantáneamente. Los cuatro años de jefe de cocina en la emboteadora vieja, pues para mí creo que fue donde terminó de suceder mi formación, ahí fue donde realmente se definió mi estilo de cocina, el estilo de cocina que hago, y que seguiré haciendo hasta que me muera seguramente, ¿no? Fue el lugar correcto, momento correcto, porque pues en ese momento, la verdad es que Ensenada, o sea, siempre ha tenido un producto extraordinario, pero en el mapa gastronómico no figuraba en el país, digamos, ¿no? Y hoy, 18 años después, Ensenada es uno de los lugares más importantes gastronómicos de México, ¿no? Es punta de lanza de lo que está sucediendo con la gastronomía mexicana hoy en día. Y la embotelladora vieja, creo yo, fue la semilla donde empezó todo esto. Ahí fue la primera vez que empezamos a traer chefs invitados de otros países, de otros lugares, fue la primera vez que se dieron cuenta los cocineros de la Ciudad de México que habían Ensenada un ingrediente como en ninguna otra parte de México, y para el caso del mundo, ¿no? O sea, que existe ingrediente de calidad mundial que se iba a Europa o a Oriente y que se sigue yendo, pero ahora se queda en los restaurantes de México también, ¿no? Y la oferta, pues, de manzanilla desde que abrimos siempre ha sido esa. El menú de degustación de manzanilla va cambiando durante el tiempo y los ingredientes y todo, pero básicamente siempre iniciamos con un tiradito, el pescado que más fresco, que es un ícono del restaurante, son los platos más vendidos, que es pescado fresco del día, rebanado con jengibre, chile verde, soya, este es un plato de los que definen la región, ¿no? Ahí está el elemento oriental, el jengibre, el picante, el pescado, obviamente. Después algo de conchas, conchas en frío, que son algunos ostiones, algunas almejas, luego conchas en caliente, después alguna, creo que es el abulón, y jugamos a veces codorniz, otro pescado, pescado y carne. O sea, es un, pedir el menú de degustación creo que es lo mejor para probar en la cocina de manzanilla, si nunca has venido a manzanilla. O sea, de esa forma tienes una probadita de todos los platillos que tenemos en los restaurantes. El vino y el maridaje, que ahora está tan de moda, pues, o sea, para mí es una cosa que es natural, ¿no? Desde que llegué a Santo Tomás hace 18 años, hacíamos cosas de siete vinos con un plato y probar cuál vino era el que mejor funcionaba. O sea, hoy en día, la verdad, pues, lo hago mucho más mental ese ejercicio, pero yo no concibo un plato que no tenga un acompañamiento de vino y viceversa, y sobre todo los vinos que tenemos en esta zona, que tienen tanta fuerza, son vinos que tienen que estar acompañados de comida, de platillos, que los acompañen y que los enaltezcan. La clave de un maridaje es que los dos elementos se enaltezcan, ¿no? Que ninguno opaque al otro, eso es lo más importante para un maridaje. Pues, a las personas que no conocen Ensenada, Baja California, y el restaurante Manzanilla, tienen que planear venir a visitar este rincón de México, que es uno de los más bonitos que tenemos. El mejor vino, el mejor pescado, el mejor marisco, el mejor aceite de oliva de México se produce en esta zona. Hola, soy el chef Benito Molina, y les mando un saludo a mis amigos de la revista Lomasino. Gracias por ver el video.